¡Hola a todos! Soy Mercy y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Joana y estamos de nuevo en el Not Sovereign Challenge... Como dije... Me he vuelto a cambiar la cámara, la he vuelto a subir aquí para que veáis bien lo de las habilidades y todas esas cositas. Y bueno, pues aquí estamos con Crocoita que os dejo el videíto anterior por ahí encimita por si no la habéis visto. ¿Y yo qué os quiero decir? Pues nada, que aquí están sus recuerdos, que lo veáis, ¿vale? Que yo qué sé, esos son los dibujos que he pintado de pequeña y bueno. Muchas cosas, ¿no? Y se me ha ocurrido que hagamos una fiesta. No sé qué os parece, pero creo que estaría bien que hagamos una fiesta. Ya me diréis vosotros si os parece buena idea. No sé dónde era, porque a mí se me olvida todo, ¿sabéis? Porque sabéis cómo soy yo. Aquí. Planear acontecimiento social. Y bueno, ¿por qué quiero hacer una fiesta? Pues no lo sé. Porque me apetece. Es súper raro estar aquí arriba, ¿verdad? O sea, es como súper raro. Veréis que en algún momento, como estoy acostumbrada a que la cámara esté abajo, taparé cosas. Pero es que no sé. Yo creo que vamos a hacer una fiesta en casa. En plan de tranqui y ya está. Anfitrión, crocoita. ¿Para qué quiero hacer una fiesta? Bueno, vamos a invitar a la hija, ¿vale? Porque es lo que hay. Porque quiero ver con quién habla ella más, de los novios. Con quién, o sea, a ella quien le gusta, ¿vale? No sé. Quiero ver con quién tiene más afinidad, diría yo. Y a José. Ya está, ¿no? Yo creo que así está bien. Es más, no me deja añadir a nadie más, ¿lo veis? No me deja. Así que así, bastante bien lo veo. Entretenimiento. No, a nadie. Y coctelero tampoco. Bueno, coctelero sí. Bueno, no. Lo contrato desde fuera. En casa. Aquí. Ya, ya estamos en la fiesta. ¡Qué guapa que está! Miradla. Me encanta. ¿Qué pasa? Estabas pensando en tu hermano. Ven. ¡Estás desnuda, amigo! Madre mía, este viene a por todas. Contra otra persona. Pedir un coctelero concreto. ¿Qué es esto? Ay, guay. Esto no lo sabía, ¿eh? Ah, vale. Él va a preparar bebidas. Madre mía. Es que si me prepara unas bebidas así. Yo es que, mira. Vamos. Mejor no te digo lo que opino, ¿vale? Vale. Voy a estar pendiente de ella. Bastante. ¿Qué vas a hacer? Atún a la cazuela. Vale. Voy a estar bastante pendiente de ella. Para ver qué es lo que hace. ¿Con quién habla? Veo que habla ahora con él. Ver qué ocurre. Claro. Vale. Vamos a contratar el coctelero. Contratar el coctelero. Venga. Ay, que se cae. Va a hablar con este. Charlar. No. Ver qué ocurre. Vale. Vale, va a venir Siru. Pero Siru está aquí hablando. Va a charlar. Siru estaba aquí con él dándose un abrazo. Claro, es que son comprometidos. Ella le está diciendo hola. Hola. Uy. ¿Quién le ha tirado un beso a quién? Esta ha tirado un beso volado. ¿Lo habéis visto o no lo habéis visto? ¿Eso ha sido mí? Tengo dudas. Quiero saber con quién habla. Vale, este es el hermano. Vale, este es el abuelo. ¿Tú qué haces, cielo? Tú tienes hambrita. Come, come. Es que hoy es sábado, entonces pues lo veía buen día para... Ay, mi madre que viene, gente. Vamos a ponernos como para acá. Para no molestar. Esto me molesta aquí, ¿eh? Porque no puedo observar bien las cosas de la vida. Estás muy coqueta, amiga. Tengo miedo. A ver. Ay, Dios, que tengo miedo. Bueno, eh... Si pasan cosas, yo os lo cuento, ¿vale? A ver, os informa. Aquí arriba están estos. Como jugando con la pelota de mi hija. ¿Vale? Y... Están los tres como hablando. Voy a subir yo... Ah, no, los cuatro. Los cuatro, perdón. A ver qué está pasando aquí. Quiero enterarme. Sí, es que no sé qué está pasando. Sí. No lo estoy entendiendo. ¿Vosotros lo estáis entendiendo? Porque yo no, ¿eh? A ver. Venimos nosotros a qué. A besarlo. Ay, ay, vale, vale. Que me lo pierdo. Por ahora ella se decanta por Siru. Yo no le he dado nada, ¿eh? Por ahora ella se está decantando por Siru. Yo os digo yo que yo me decantaría por otro. Ay, esto todo van a hablar. Tengo miedo de que hablen y se enamoren o algo. A ver. No estáis haciendo nada, ¿no? Ella va a comer. Tengo miedo, ¿eh? Vale, está todo muy tranquilo. No, viene otro. Ay, este es el que me gusta a mí, ¿verdad, Jack? Ah, que están todos aquí. Gente, no me digáis que esto no es raro. Esto es raro. Esto es muy raro. Están los seis en el cuarto de mi hija. Esto parece como un first date. A ver quién viene antes a conquistarnos. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Bueno, yo voy a estar aquí llenita. Y vuelvo cuando vea algo. Pero claro, no quiero que penséis que soy yo la que lo hace. Por eso no quiero que hayan cortes. Para que no penséis que soy yo. Bueno, no sois tontos. Yo no soy, ¿vale? ¡Ay! ¡Ay! Estos dos estaban liando. Estos dos estaban liando. Que lo acabo de decir. Os juro que iba a poner la grabación. Que iba a decir, total. Os estaba diciendo... ¿Sabéis que yo no hago nada? Total. ¡Au! ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Que me estás quitando el novio. ¡Me estás quitando el novio! ¿En serio? ¿Qué es mi hermano? ¡Ah! ¡Adolescente! Yo no sabía que era adolescente. Madre santa querida es normal. Yo no lo sabía. ¡Oh, Dios mío! ¿Y estos dos estaban haciendo algo también? A ver. ¡Joder! Me he liado con un adolescente, ¿eh? ¿Estáis haciendo algo? ¡No lo he visto! ¿Estabéis haciendo algo? ¡Joder! Me estoy perdiendo las cosas. Me estoy agobiando. Niña, yo creo que tú deberías de limpiar. No hables con la gente. Limpia. Vale, Siru va a hacer algo con lo guapo. Joder, voy a bajar, ¿eh? No me fío de nadie. ¿Y si me pongo así? ¿Qué hacemos, gente? Estoy agobiándome. ¡Ay, qué pasa! ¿Qué pasa? Sí, te gustará la música estival. ¿Dónde está Siru? ¡Un momento! ¿Dónde está? Ya lo he perdido. Ah, está aquí. ¿Por qué? Es que lo sabía. Le salió arriba. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué me pasa a mí esto en esta partida? El Lotso Berry es la partida más rara. O sea, es la única partida de verdad en la que yo no toco nada. Mira que a las otras partidas hago cosas y esto y esto y lo otro para que pasen cosas, pero en esta y en la de azar no toco nada. O sea, os juro que no hago nada. O sea, lo estáis viendo. Yo no he hecho nada. Me voy a descargar un mod, creo, para tener amor libre por todos lados y ser poli amorosos. Es que este está súper coqueto. ¡Guau! Y arriba están pasando cosas. Tengo miedo que estén pasando cosas. ¿Sabes? ¡Guau! ¡Oh! No, estos son no parar. No he hecho nada. O sea... ¿Qué haces, mamá? ¡Mamá! ¿Qué haces? Por favor. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer tú? Besar. ¿Otra vez? ¡Oh, Dios mío! Se nos está enamorando el Jack. Mi hija... Dejadme mi hija tranquila. ¿Y? ¿Qué haces? ¿Vas a besarte con Siru? Sí he visto que ella solo se besa con Siru, ¿verdad? Aquí pone besar. Ella está... ¡Ay, que Siru se va a liar con Jack ahora también, ¿verdad? ¡Qué fuerte! A ver, a ver. ¿Qué está pasando? ¿Aquí está pasando algo? No. Pero Siru viene a por Jack, ¿eh? Pero yo quiero seguir besando a Siru. Vamos a ver. No. Vale, vale. Ven, un momento. Un momento porque me estoy liando fuerte. Habla con tu primo. No sé si es tu primo. ¿Qué es? ¿Qué sería él? Rubén es su primo, ¿no? ¡Su tío! Su tío. Habla con tu tío y sácate una foto con... Con tu tío. Sí. Voy a poner ventilador. Es que tengo un calor ahora mismo del estrés, de todo, os lo prometo. ¡Ay, Dios mío! Vale, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Voy a... No, no vas a ir a dormir. Voy a... Más opciones. Voy a añadir al grupo a este chico. Tengo miedo. Baja aquí. Te añadí al grupo, ¿verdad? Añadir al grupo. ¿Por qué se van? ¿Se iban a ir? Vale. Pedir bebida para grupo. Quiero beberme... Un trago amargo. Tengo dinero. Me lo puedo permitir. Voy a cerrarle arriba a... ¿Qué estáis haciendo? Tengo miedo. I have got... Miedo. Vale. Muy bien. Van todos a bailar. Guay. Sí, yo solo quiero saber ella con quién quiere estar. Yo quiero que ella esté con este. ¿Sabéis? Porque me gusta. Ven. ¿Qué vas a hacer ahora con tu madre? Esperar bebida. Ah, vale. Que no me queda mucho tiempo de fiesta. Lo estáis viendo vosotros ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú habla con él? Quiero que... Gracias por venir a mi fiesta. Ay, no sé si están pasando cosas. No veo. Así vemos bien todos. Ay, ¿verdad? Avisadme si veis algo. Avisadme desde vuestra casa, ¿vale? Estos dos acaban de saludar. No, no te vayas. No te líes con él. No, no, no. Te estoy viendo. No, no quiero que te líes con él. Adota, pues, sexy. No quiero que te líes con él. Por favor. No quiero que te líes con él. ¿Con quién estás haciendo cosas románticas? Con este. Es este. Ay, Dios mío. No. ¿Por qué? No. No me queda ni uno. Creo que el único. Estabais haciendo cosas románticas. Iba a decir, el único. Estoy enfadadísima, ¿eh? O sea, estaba diciendo. Este creo que le ha hecho cosas románticas a Crocoita. Porque han salido varias veces los corazones y tal. Y creo que es este el que ha hecho cosas. Entonces. Yo, no. Mal idea lo de la fiesta. Voy a quitar más opciones. Acciones. Disolver grupo. Yo. ¿Veis? Este está ligando con alguien. ¿Tú ya te sacaste la foto? Charlar con Nate. Quiero que los tíos, tío sobrino, se saquen la foto. No le puse pestañas. Juraría que yo le puse pestañas. Pero bueno, no importa. El juego es así. Venga. No pasa nada. Bueno, pues se van todos, supongo. ¿Tú qué vas a hacer? Él se ha quedado. Él se ha quedado. Yo, yo no digo nada. Con él tienes barra. ¿Tiene barra por decirle lo de lo que hay al respecto? Romántica. Beso en la cama. No, es que no quiere hacer nada. Pero tú, tú vienes a por todas. Me gustas. ¿Te llamas Nate? Nate Hyde. Amigo, me voy. ¿Dónde vas? Voy a seguirlo. ¿Viene arriba? Si viene arriba, yo me acuesto con él. A mí no me importa. Ahí, esto lo saqué yo antes. Disculpadme. ¿Dónde vas? A dormir ahí. Ven aquí tú a dormir. Y él va a dormir aquí. ¿Por qué? No. Llamar. Ven. Ven. Él tiene sueño. Proponle un plan. A ver. Tú tienes sueño. Está borracho. Mi novio se ha liado con todo el mundo. Tú te has liado con todo el mundo. Todo el mundo se ha liado con todo el mundo. Hay hormigas rojas en toda la casa. Yo estoy agobiada. Yo estoy agobiada. Tú me quieres. Tú quieres hacer algo conmigo. Porque yo, yo sí quiero. A mí me apetece. A mí me apetece. A mí me gustas tú. ¿A ti te gusto yo? Voy a darte un beso en la cama. No puedes. Pues no te voy a dar un beso. Me voy a acurrucar. Acurrucarme. ¿Puedo acurrucarme? Oh, Dios mío. Me está encantando este hombre. Sí, sí. Ojito al dato aquí. Sí, podéis ver las cosas de la vida. Quizás esto sería un buen panorama y acabamos el capítulo aquí. ¿O queréis más drama? Yo, particularmente, me gustaría más drama. Pero como os he dado dos capítulos demasiado seguidos. Pues, eh... Por ahora te vamos a tener los nonsoberry todos los martes, creo. Sabéis que esto lo digo yo. Y yo después subo los vídeos cuando a mí me dé la gana, eh. Pero si os viene bien me lo dejáis abajo. Y decidme qué puñetera locura de fiesta ha sido esta. El amor que hay por todos lados. Yo no sé si es que todos somos poliamorosos ahora, ¿ok? Y con esta fotito nos vamos a ir despidiendo. Que esta va a ser el... Seguramente... La portada del vídeo. Y vais a decir, ¿qué está pasando aquí con este muñeco de vudú? Ya estoy... Y no vas a ir a ver qué ha pasado. Lo que ha pasado es una fiesta tremenda. Así que, nada. Os quiero. Y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!